Un joven de 26 años denunció que había escondido sus ahorros dentro de una caja de pañuelos descartables en el baño de su casa. Según la denuncia, la víctima tenía guardado 9.000 dólares y en horas de la mañana, al otro día, advirtió que ya no estaban en el lugar. Fuentes del caso informaron que el hecho sucedió en un domicilio de la calle Saavedra al 100 de Pinamar y el damnificado radicó la denuncia a la subcomisaría de jurisdicción. El joven explicó a los policías que ningún acceso de la vivienda había sido violentado por lo que la sospecha giró en torno a personas que cuentan con acceso al domicilio. Desde la UFI, en turno a descentralizada, iniciaron actuaciones por el delito de hurto. Un vocero policial indicó que se trató de un escruche, es decir, un hecho delictivo cometido sin presencia de moradores. Tras las averiguaciones familiares que efectuó el joven y tras certificar que nadie había tocado ese dinero, se radicó la denuncia penal. La investigación avanzará con la toma de testimonios y hasta se evalúa la toma de las huellas dactilares impregnadas en la caja de pañuelos descartables.